Hola, bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de Access 2010 avanzado. Si recordáis, acabamos de empezar el curso, llevamos cuatro vídeos, si no recuerdo mal. Estamos viendo la importación de datos a Access. Hemos visto ya cómo importar en una base de datos, importar datos de otra base de datos Access diferente. Hemos visto también cómo importar datos de un archivo Excel, cómo vincular tanto si importamos archivos de Access como si importamos archivos de Excel para que si se modifican los datos en origen, esos datos repercutan en la tabla que acabamos de importar. Es como crear un enlace, un vínculo. Y vimos también cómo importar datos de texto. Vimos que los archivos de texto no pueden ser de cualquier formato. No vale, por ejemplo, con un archivo de texto tipo Word en formato .doc o .dx. Tienen que ser .txt, .csv y un par de formatos más que vimos en el vídeo anterior. Bien, pues vamos a seguir en esta entrega viendo importación de datos, pero en esta ocasión vamos a ver cómo importar en una base de datos Access datos de otra fuente diferente, lo que se denominan fuentes de datos ODBC. Perdonad el mensajito de siempre. Bueno, entonces, yo he escogido importar datos de MySQL. Hay multitud de gestores de bases de datos diferentes. Tenemos MySQL, tenemos, por ejemplo, Oracle, tenemos Paradox, tenemos de base. Entonces, ¿cuál de ellos escoger? Bueno, pues me tenía que decantar por uno porque no voy a hacer una importación de todos los gestores de bases de datos que puede haber en el mercado, porque son muchos, ¿no? Y he escogido MySQL porque quizás es el gestor de bases de datos que más se utiliza hoy en día, sobre todo porque es un gestor de bases de datos muy utilizado en el diseño web. Todas las páginas dinámicas, las páginas web dinámicas, esto es, páginas web que se conectan con una base de datos y que se ejecutan en un servidor, no se ejecutan en local. Bueno, pues todas estas páginas web utilizan, casi todas, la inmensa mayoría como gestor de base de datos MySQL. Es decir, estas páginas web se comunican siempre con una base de datos MySQL y por este motivo es una de las más utilizadas y por eso, pues voy a explicaros cómo importar datos de una fuente externa, concretamente de una base de datos MySQL. Bien, antes de ponernos manos a la obra, no es tan sencillo como lo que hemos hecho hasta ahora. Hasta ahora hemos importado datos de ficheros de texto y de programas Microsoft. Luego entonces, como Access es de Microsoft y Excel también y otras bases de datos Access también son de Microsoft, evidentemente es tan sencillo como irnos a datos externos y seguir un asistente, que es lo que hemos visto en los vídeos anteriores. Sin embargo, en esta ocasión ya no se trata de programas Microsoft. MySQL es un gestor de bases de datos libre y como tal, pues es una base de datos ODBC. Las siglas ODBC vienen de Open Database Connectivity o conexión a bases de datos abiertas. Antes de pulsar en el botón y que se empiece a ejecutar un asistente y que nos empiece a pedir cosas, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a hacer, cuál es la estructura, el diagrama de lo que vamos a hacer, qué es lo que perseguimos para finalmente cuando nos pongamos manos a la obra lo entendamos perfectamente. Y para ello, pues he preparado un PowerPoint que creo que tengo por aquí para entender un poquito mejor esto que vamos a hacer. Luego entonces, por un lado tenemos nuestra base de datos Access, que aquí está representada con este icono que veis en pantalla, y lo que queremos es, de alguna manera, importar en esta base de datos Access la información que pudiera haber en una base de datos MySQL que veis ahora representada con este otro icono. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para poder hacer esto? Porque no es tan sencillo como lo que hemos hecho hasta ahora. Bueno, para empezar, si quiero manejar datos o bases de datos MySQL, necesito instalar en mi ordenador un gestor de bases de datos MySQL. Esto es igual que si yo quiero manejar bases de datos Access o me instalo el programa Access o si no, no hay forma, ¿no? Pues lo mismo ocurre si quiero manejar datos MySQL, bases de datos MySQL. Tengo que instalarme en el gestor de bases de datos MySQL. Pero no vale con esto, porque yo se supone que voy a necesitar conectar las dos bases de datos entre sí. Y para poder conectar las dos bases de datos entre sí, necesito también instalar lo que se llama un driver ODBC, en este caso MySQL. Ya hemos visto lo que son las siglas ODBC. Es decir, necesito un driver, un mini programa, creo que todos sabemos lo que es un driver, que permita crear conexiones con esa base de datos MySQL. Porque si solamente me instalo el gestor, pues yo voy a poder crear bases de datos MySQL estupendamente, pero al no tener instalado el driver ODBC no voy a poder conectar esas bases de datos con otras diferentes, como por ejemplo Access, para que después de conectarlas pueda importar y exportar información de una a otra. Bien, entonces una vez que nos hemos instalado el gestor de bases de datos y una vez que nos hemos instalado el driver ODBC, que ahora después os diré cómo se hace, por supuesto, necesitamos crear la conexión. Y para crear la conexión, tengo que utilizar el driver, efectivamente, pero tengo que crear también lo que se denomina un DSN. Un DSN es decirle a nuestro ordenador, oye, mira, aquí hay una base de datos MySQL que se llama así, de esta forma. Es decir, nosotros nos vamos a crear una base de datos MySQL que tendrá un nombre. Igual que cuando creamos una base de datos Access, tiene un nombre, esa base de datos Access, bueno, pues cuando creemos una base de datos MySQL, esta también tendrá un nombre. Pues el DSN, cuyas siglas vienen de Data Sources Name, creo que lo tenía por aquí, o lo que es lo mismo, origen o nombre del origen de los datos, si lo traducís al castellano, esto no es ni más ni menos que decirle a mi ordenador, aquí hay una base de datos MySQL que se llama de esta forma, la llamaremos prueba, ejemplo o como la llamemos, eso es un DSN. Y todo esto es lo que hay que hacer antes de ni siquiera darle al botón de importar datos ODBC en Access. Antes de eso hay que hacer todo esto, ¿no? Si fuéramos a conectar una base de datos en vez de MySQL, pues por ejemplo, otro gestor diferente, una base de datos Oracle, pues habría que seguir exactamente los mismos pasos. Es decir, si yo quiero conectar una base de datos Access con una base de datos Oracle para poder importar y exportar datos de una a otra, pues primero tengo que instalarme un gestor de bases de datos Oracle, después me tendré que instalar el driver ODBC de Oracle y por último tendré que crearme el DSN para esta base de datos Oracle. Es decir, decirle a mi ordenador, oye mira, en mi ordenador hay una base de datos que está aquí de tipo Oracle y que se llama de esta forma. Eso es el DSN. Bueno, nosotros como decía, porque no lo puedo hacer con todas, nos vamos a centrar en hacerlo con una base de datos MySQL. Vamos a crearnos una base de datos MySQL, nos crearemos una tabla dentro de esa base de datos MySQL, insertaremos un par de registros o tres, no más, y luego ya posteriormente conectaremos esa base de datos MySQL con Access. Bueno, requisitos previos para poder hacer todo esto. Bueno, pues si los que me estáis escuchando no lo habéis hecho nunca, pues vais a tener que descargaros de internet e instalar un instalador MySQL o bien hay otra alternativa que es instalar un paquete de los denominados paquetes todo en uno. El instalador MySQL, pues lo que hace es instalarte el gestor de base de datos MySQL y punto, con lo cual es perfectamente válido. Pero hoy en día se utiliza mucho esta otra solución, los paquetes todo en uno. Bueno, que seguramente hayáis oído hablar de ellos o seguramente sepáis a lo que me estoy refiriendo perfectamente. Los paquetes todo en uno me refiero, por ejemplo, al paquete EasyPHP, al paquete WAMP y a muchos otros que hay por ahí, ¿no? Pero sobre todo estos dos son dos de los más utilizados. ¿Qué es esto de paquetes todo en uno? Estos son soluciones que se suelen utilizar sobre todo a la hora de diseñar páginas web dinámicas, ¿no? Es decir, lo que he comentado antes, páginas web que se ejecutan en un servidor y que conectan con bases de datos. Cuando nosotros queremos hacer, diseñar o crear páginas de este tipo, necesito fundamentalmente tres cosas. Necesito un gestor de base de datos, que será el que se conecte a la página web. Necesito que mi ordenador entienda el lenguaje de programación del lado del servidor, que suele ser en la mayoría de los casos PHP, pero hay otros como, por ejemplo, ASP.NET, JSP, etc. Y necesito también, que era lo otro que necesito, que se me ha ido, necesito un gestor de base de datos, necesito las extensiones y necesito, bueno, vamos a ejecutar esto, necesito... Ah, el servidor web, importantísimo. El servidor web es un programa que simula que nuestro ordenador, nuestro ordenador personal, el portátil o el sobremesa que tengamos, simula que es un servidor web para que estas páginas que estamos diseñando las podamos ver en ejecución. Porque si no me instalo un servidor web, mi ordenador no funciona, no simula ser un servidor web y no puedo ver si estas páginas funcionan correctamente o no. ¿Por qué? Pues porque son páginas que se ejecutan siempre en un servidor, no en un ordenador local, como el que tenemos nosotros normalmente. Entonces, decía que estos paquetes instalan el servidor web, las extensiones PHP, el gestor de base de datos y luego adicionalmente, pues te instalan un panel de administración. Concretamente, el phpMyAdmin, siempre que estemos manejando EasyPHP o One. Es un panel de administración desde el cual se puede, entre otras cosas, crear, manipular las bases de datos MySQL. Y luego, además de instalarme, o bien el instalador o bien el paquete todo en uno, tengo que instalarme también el driver ODBC MySQL. En definitiva, o una de estas dos y después el instalador del driver ODBC MySQL o el ODBC Oracle o la base de datos que estéis manejando, el gestor que estéis manejando. Bien, ¿cómo instalamos todo esto? Pues muy sencillo. No voy a profundizar mucho en esto porque es muy fácil, pero lo que hay que hacer es irse a Google y, por ejemplo, para instalar el driver ODBC MySQL, pues tú le dices a Google, driver ODBC MySQL y enseguida ya te ofrece páginas, ya las tengo yo visitadas de las veces que lo he hecho. Por ejemplo, la primera página que nos ofrece Google, pues es la página oficial de MySQL. Luego, entonces, si abres esta página, pues ya estamos viendo aquí los links para descargar e instalar el driver, conector ODBC para MySQL, ¿no? ¿Cuál instalar? Bueno, pues depende del sistema que tengas. Si tienes un sistema, si estás bajo Windows, pues y si es Windows 32 bits, pues el de 32 bits y el de 64, el de 64, en fin. No voy a profundizar mucho en esto, te lo lees, te tomas la molestia de leerlo e instalas el que se adecue a tu sistema. Por un lado, esto sería la instalación del driver. En cuanto a la instalación del EasyPHP, el instalador MySQL o el WAMP, pues, por ejemplo, si le dices instalador MySQL, digo yo, pues fíjate que nos lleva a la misma página, ¿no? A la página oficial. Y aquí, pues, en algún sitio tiene que estar el instalador. Oh, mira, instalar, a ver. En algún sitio, navegando por aquí, no voy a profundizar mucho, encontrarás, me voy a ir a Downloads, mira, me he ido aquí a Descargas, en la página oficial, y ya tengo aquí el instalador de MySQL para Windows. Todos los productos MySQL para todas las plataformas Windows en un paquete. Descargar. Bueno, te lo descargas y lo instalas. Si quieres optar, en vez de por el instalador, por una solución todo en uno, como las que os he explicado yo, bueno, pues, si, por ejemplo, le pones WAMP, pues, te lleva a la página de WAMP, donde te puedes bajar esta solución todo en uno. Bueno, pues, te la bajas y tienes el enlace de Download. Pues, lo mismo, buscas el que se corresponda a tu plataforma. Si estás con Windows 64, pues, 64. Si estás con Windows 32, 32. Si estás con Linux, ahí ya no entro, serían otras alternativas. Bueno, pues, una vez que has instalado todo esto, yo ya lo tengo instalado en mi máquina, bueno, pues, es hora ya de ejecutarlo, de crear la base de datos MySQL, y ya cuando terminemos de importar los datos. Es decir, el siguiente paso que tengo que seguir yo ahora es crear la base de datos MySQL. ¿Cómo la voy a crear? Bueno, pues, yo ya que instalé todo esto en su día, tengo que abrir el phpMyAdmin, es decir, el panel de administración, desde el cual, pues, se pueden crear las bases de datos MySQL. Yo me instalé en su momento, bueno, me instalé el ILSI PHP y me instalé el WAMP, pero estoy funcionando con el WAMP últimamente. Para aquellos que os hayáis instalado un paquete todo en uno, como los míos, estos paquetes, una de las cosas que traían, si recordáis, que lo hemos visto antes, es un servidor web, ¿no? Entonces, hay que tomar una precaución antes de ejecutar el programa. Si yo ejecuto el WAMP, va a ejecutarse el servidor web. ¿Qué ocurre con Windows? Pues puede ser que algunos de vosotros, que estáis trabajando con Windows, tengáis ya en ejecución un servidor web, porque resulta que Windows ya viene de fábrica con un servidor web que se llama IIS, Internet Information Service. Un servidor web, bueno, pues, que ya viene con Windows, para que si tú te dedicas al diseño de páginas web dinámicas, puedas probarlas en tu ordenador, a ver si funcionan, ejecutando ese servidor, ¿no? Puede ser que lo tengas instalado, porque es un complemento de Windows, o puede ser que no. Yo sí que lo tengo instalado. Y además de instalado, lo tengo en ejecución. Luego, entonces, para que no me dé ningún mensaje de error raro a la hora de ejecutar el WAMP, porque el servidor que trae el WAMP, es decir, el Apache, intenta ejecutarse y salir a Internet por el mismo puerto que el IIS, bueno, pues, para evitar este rollo, nos vamos a panel de control, y lo que voy a hacer va a ser detener la ejecución del servidor IIS, que es el que viene con Windows. Y para eso hay que ir a panel de control, si estás en Windows 7, Windows Vista sería exactamente lo mismo. Dentro del panel de control, sistema y seguridad, herramientas administrativas, y aquí, pues, tenemos el icono correspondiente al Internet Information Service. Si tenéis dos iconos como yo, iros al que tiene la bola del mundo esta como más grande, ¿no? Porque este es el 7.0 y este es el 6.0, y el 7.0 siempre funciona por encima del 6.0. Bueno, el caso es que ejecuto el administrador del IIS, y fijaros como efectivamente lo tengo en ejecución. ¿Cómo sé que lo tengo en ejecución? Porque tengo activado el botón de detener y tengo desactivado el de iniciar. Esto quiere decir que está iniciado, y lo que tengo que hacer es detenerlo pulsando en detener. Bueno, pues, hecho esto, ya puedo cerrar tranquilamente el panel de control. Lo voy a abrir después para otra cosa, ya lo veréis, pero de momento lo cerramos. Y ahora ya sí, ejecuto el WAMP, que lo tengo por aquí, WAMP Server. Bueno, hay que ejecutarlo como administrador, esto es importante. Bueno, lo ejecutamos, el WAMP siempre se ejecuta al lado del reloj de Windows, y el icono, bueno, tarda un rato en arrancar, el icono pasa por los tres colores del semáforo. Rojo quiere decir que está todo detenido, tanto el gestor de base de datos MySQL, WL, como el servidor Apache, como las extensiones PHP. Pasa después a AMBAR, en mi caso lo he hecho muy rápido, y se queda finalmente en verde. Si no lo tenéis en verde y lo tenéis en AMBAR o lo tenéis en rojo, es porque hay algún puerto cerrado, alguna cosa extraña, ahí ya os tocaría googlear un poco y ver por qué demonios no se os pone en verde, o bien el ICY-PHP o bien el WAMP. Y eso ya se sale del ámbito de este curso. Bueno, el caso es que yo lo tengo en verde, una vez que lo tenemos en verde, lo que hay que hacer para crear una base de datos MySQL es pulsar con el botón izquierdo en el icono del WAMP, aquí está, y ejecutar el PHP MyAdmin, el panel de administración. Bueno, pues lo ejecuto, el PHP MyAdmin se abre siempre en un navegador web. Y bueno, pues una vez que tenemos aquí el PHP MyAdmin, que no os asuste este mensaje en rojo si estáis siguiendo exactamente mis pasos, porque lo que nos está diciendo es que no hay contraseña para nuestras bases de datos. El usuario de una base de datos MySQL por defecto, a no ser que lo cambies, es root, y la contraseña es en blanco. Esto tiene cierta seguridad, es decir, todas las bases de datos que puedas crear con el PHP MyAdmin, por defecto, para poder acceder a ellas, necesitas un usuario y una contraseña. El usuario root y la contraseña es en blanco. ¿Se puede cambiar esto? Sí, pero eso lo explicaré en el curso que estoy haciendo de CSS avanzado o en otro que voy a hacer o que pretendo hacer de diseño de páginas web. Aquí no lo voy a explicar cómo cambiar esto, simplemente lo tenemos en cuenta. Usuario root, contraseña en blanco. Aquí, en este panel de la izquierda, aparecen todas las bases de datos que podamos tener hechas hasta ahora. Yo tengo unas cuantas, vosotros, si es la primera vez que ejecutáis esto, estará en blanco. Y luego, bueno, pues aquí está el panel. Como esto no es un curso de manejo de PHP MyAdmin, pues voy a crear la base de datos directamente sin profundizar en las partes del PHP MyAdmin para que sirve cada una, etc. Se trata simplemente de crear una base de datos porque lo importante después es ver cómo se crea el DSN y cómo importar los datos desde Access. El caso es que para crear una base de datos con el PHP MyAdmin lo que hay que hacer es pulsar en este link que aparece ahí arriba que dice bases de datos. Y bueno, pues el siguiente paso es crear una nueva base de datos. Le damos un nombre en esta casilla y le damos a crear. No hace falta tocar para nada este desplegable que hay aquí. Luego entonces le voy a dar como nombre, qué nombre le puedo dar, por ejemplo. Yo qué sé, voy a llamar Conecta Access, es que no se me ocurre tu nombre. Conecta Access, es importante que el nombre no tenga espacios en blanco ni caracteres extraños. Le damos a crear y con esto pues ya se ha creado la base de datos. Suelen colocarse en el caso de que tengáis más por orden alfabético, con lo cual en mi caso es la primera. La base de datos ya está creada, es así de sencillo. Ya hemos creado una base de datos en MySQL. Bien, ¿qué hay que hacer a continuación? Pues dentro de esa base de datos tenemos que crear una tabla y dentro de esa tabla tenemos que crear unos campos y posteriormente insertar los registros. Vamos a hacer una base de datos muy sencilla porque no es un curso de MySQL. Entonces voy a hacer una base de datos sencilla con tipos de datos sencillos. Bueno, pues una vez creada la base de datos tenemos que pasar a crear la tabla. Para crear la tabla lo que hay que hacer es pulsar en la base de datos un clic con el botón izquierdo. Bien, y automáticamente, bueno, pues ya nos está diciendo aquí que para crear una nueva tabla pues lo único que hay que hacer es escribir el nombre de la tabla y cuántos campos o columnas va a tener esa tabla. Entonces vamos a crear una tabla, por ejemplo, que tenga un campo nombre, apellidos y edad. Entonces número de columnas 3, nombre, apellidos y edad. ¿Cómo vamos a llamar a la tabla? Pues la voy a llamar, por ejemplo, datos personales. Número de columnas 3 y le damos a este botón de continuar que tenemos aquí a la derecha y con eso, tan sencillo, pues casi casi hemos creado la tabla. Le damos a continuar y nos sale una ventana por encima. ¿Qué nos pide esta ventana? Bueno, pues esta ventana nos está pidiendo en este campo, este sería el primer campo, este sería el segundo y este sería el tercero, pues nos pide que configuremos los campos. Igual que en Access, como vimos en el curso básico, cuando creo un campo nombre le tengo que decir a Access qué tipo de datos se va a almacenar en su interior, cuál va a ser el valor predeterminado, cuál va a ser el tamaño del campo, si quiero que tenga regla de validación, si no la quiero, si quiero que sea clave principal, si no. Bueno, pues todo esto también hay que hacerlo, no exactamente lo mismo, pero son cosas que hay que hacer también en una base de datos MySQL. Y para eso está esta ventana aquí, para que le especifiquemos los nombres de los campos, el tipo de dato que va a albergar en su interior, la longitud que van a tener estos campos, etc. No voy a profundizar, porque no vamos a estar con un curso de MySQL ahora mismo, ¿no? Entonces, primera columna se va a llamar nombre, bueno, pues se escribe en la casilla al efecto, la segunda se va a llamar apellido y la tercera se va a llamar edad. Y luego, pues en esta línea de aquí abajo, donde pone tipo, que por defecto pone int de integer, es decir, por defecto, lo que hace MySQL es que todos los campos sean de tipo entero, para albergar números enteros. Nombre, le vamos a decir que es barchar, apellido, le vamos a decir que es barchar, y edad, le vamos a decir integer, ¿no? Entonces, barchar en MySQL es un tipo de dato que permite introducir texto, ¿no? La longitud, tengo que especificar la longitud de los campos de tipo barchar, no así el campo de tipo int. Luego, entonces, barchar, pues va a tener, por ejemplo, 35 caracteres de máximo, apellido también, apellido también, y la edad la dejamos, pues, tal y como está. Hecho todo esto, nos movemos con la barra de desplazamiento hacia abajo, porque el resto de cosas son opcionales y no voy a entrar ahora, le damos al botón de guardar. Con lo cual, nos dice que la tabla se ha creado, y efectivamente, fijaros en el panel de la izquierda, como estamos en la base de datos Conecta Access, y la tabla Datos Personales. Siguiente paso, pues el siguiente paso es insertar, por lo menos, un par de registros, o tres, por lo menos. Y para ello, pues, podemos utilizar este botoncito que aparece aquí, que dice Insertar. Luego, entonces, le damos a Insertar, se nos abre la tabla, y lo único que hay que hacer es, en estas casillas que aparecen aquí en blanco, bueno, pues ir rellenando la información. Nos aparece para insertar dos registros, pero bueno, podríamos insertar más dándole a continuar. El caso es que vamos a insertar, por ejemplo, el primero, que sería María Gómez, que tiene 35 años. Le damos a continuar, y con esto, pues ya se ha insertado un primer registro. Lo podríamos haber hecho de golpe, de dos en dos, o de tres en tres. Bueno, lo he hecho a pasos para que lo veáis mejor. MySQL tiene la característica de que, bueno, esto también lo hace Access, lo que pasa es que en Access no es tan evidente. Me refiero a que todo lo hace con instrucciones SQL. Access también. Lo que pasa es que Access no te sale en pantalla la instrucción SQL de lo que has hecho, mientras que en MySQL sí. En definitiva, lo que está haciendo por detrás es una instrucción Insert Intu para introducir la información en los campos correspondientes. Bueno, vamos a darle otra vez a insertar, que haya un poquito más de información. Vamos a insertar dos más. Por ejemplo, este va a ser José Martín, pero Martín bien escrito, si puede ser, y que tiene, por ejemplo, 29. Y aquí vamos a insertar otro, por ejemplo, que sea Laura López. Y esta pues tiene 22. Le damos a este Continuar de aquí abajo, porque si no recuerdo mal, este Continuar de aquí abajo nos inserta ya los dos. Tengo ahora el chip de Access. No os creáis que tengo muy claro bien. Creo que sí, creo que lo ha hecho. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos ver la estructura, o mejor dicho, la información de la tabla. Se había ido solo. Bien, si pulsáis en Datos Personales, nos sale la información que hay dentro de la tabla y como podéis observar, pues ya están ahí los tres registros que hemos insertado. Bueno, pues con esto ya hemos creado la base de datos MySQL. Hemos creado la tabla dentro de esa base de datos, los campos, el tipo de datos, y hemos insertado tres registros. Entonces, la base de datos ya la tenemos. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es crear el DSN. Es decir, decirle a nuestro ordenador, oye, mira, tengo una base de datos que se llama así, que es de tipo MySQL, porque en un futuro voy a conectar con otra aplicación a esta base de datos. Eso es crear el DSN. Decirle a nuestro ordenador que esta base de datos existe para con otra aplicación diferente poder conectarnos a ella. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues para eso tendríais que haber instalado previamente el driver ODBC, que os comenté hace un instante, el driver ODBC MySQL. Instalado el driver ODBC MySQL, pues es curioso porque lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que irnos a nuestro directorio C, dentro de C, Windows, y dentro de Windows, pues hay una carpeta por aquí, a ver si la encuentro, que es esta concretamente. SysWOW64. Si es que te has instalado la versión de 64 bits. Y Sys32, si es que te has instalado la de 32. Bueno, pues aquí hay una cosa bastante curiosa y que a mí los foros no me lo han resuelto nunca, entonces yo siempre entro por aquí. La cosa curiosa es la siguiente. Se supone que si tú instalaste el driver ODBC correctamente, si te vas a inicio, panel de control, sistema y seguridad, herramientas administrativas, hay un icono dentro de las herramientas administrativas que es este, el de orígenes de datos ODBC para poder crearte este DSN del que estoy hablando. Entonces, si nosotros hacemos aquí doble clic, pues estos son ya algunos que tengo yo de antes. Voy a ver si los puedo quitar, un momento. Voy a seleccionar, por ejemplo, este. Lo voy a quitar. Este también. Estas son cosas que he hecho yo. A ver, este algún problema hay que en su día quite el driver ODBC. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues se supone que una vez que entras aquí le tienes que dar al botón de agregar, porque si es la primera vez que entráis, este no me deja quitarlo ahora, no sé muy bien por qué, no voy a detenerme en eso. Deberíais de tener solamente estas tres opciones, es decir, la opción para crear el driver de bases de datos de base, de Excel y de Access, pero ni de Oracle, ni de MySQL, ni de ningún otro. Luego, entonces, lo que habría que hacer es darle al botón de agregar y en esta lista que aparece aquí, pues se supone que debería de aparecer el driver correspondiente. Mira, yo lo tengo aquí. Puede ser, puede ser, yo lo tengo aquí porque ya lo he ejecutado un montón de veces y es que te lo coge cuando ya lo has ejecutado desde Windows unas cuantas veces, ¿no? Y esta es la curiosidad a la que yo me refería. Si vosotros entráis aquí, es muy probable que esto no haya refrescado y no lo tengáis. Entonces, no os queda más remedio que ejecutarlo desde la carpeta correspondiente que, como os digo, está dentro de C, Windows y si habéis instalado la versión de 32, pues os metéis en System32 y dentro de System32 el archivo concretamente que tenéis que ejecutar es este, odbcat32.exe. Mirad, lo voy a ejecutar yo para que lo veáis porque al ejecutar este archivo, antes de ejecutarlo voy a cerrar esta ventana. Perdonad. Al ejecutar este archivo, ¿veis? Se me abre la ventana en la que he estado antes, pero al abrirla desde aquí, al darle a agregar, pues ya se supone que sí que aparece el driver, ¿no? Es curioso. Es curioso porque, como digo, a Windows le cuesta refrescar y no sé muy bien por qué. A lo mejor alguno de vosotros tiene la solución, pero yo nunca la encontré. Entonces, la primera vez que instalas estos drivers tienes que entrar desde la carpeta. Si es el de 32, pues como digo, C, Windows y C32 y aquí odbcat32.exe. Y si estáis trabajando con Windows 64, pues tenéis que iros a la carpeta syswow64 y buscar el mismo archivo o dbcat. Y fíjate que tiene el número de 32, que no os confunda esto, porque puede ser que penséis, anda, si es también la versión de 32, no, es la de 64. Y aquí lo mismo, le darías agregar y aquí se supone que ya tiene que aparecer el driver en algún lado. Bueno. También tienes que tener en cuenta si estás manejando el Office 32 bits o 64 bits. No solamente tienes que tener en cuenta tu Windows. Es decir, yo tengo, por ejemplo, Windows 64 bits, pero el Office que estoy manejando es el de 32. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tengo que manejar la versión de 32 siempre. Tiene que coincidir la versión de Office con el driver que te has descargado. No solamente el sistema operativo que es muy importante, sino también el Office. Yo estoy manejando Office 32, pues tengo que manejar siempre el Office, el driver, perdón, 32 bits. Bueno, voy a ir cerrando las ventanas que he ido abriendo el panel de control. Bueno, pues vamos a ver cómo crear ese DSN. Es decir, una vez que ya hemos instalado el driver correspondiente y ya tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, vamos a instalar el DSN. Bueno, pues para crear el DSN, si es la primera vez que te has instalado el driver y no te aparece en la ventana desde el panel de control, pues ya sabes, desde la carpeta. A mí, como ya me aparece, pues nos iríamos a panel de control. Dentro del panel de control, sistema y seguridad. Dentro del sistema y seguridad, herramientas administrativas. Y aquí, pues, perdón, nos iríamos a la opción de orígenes de datos o de BC para crear el nuevo DSN. Bueno, pues, venimos aquí y una vez que estamos aquí le damos a agregar. En esta lista buscamos nuestro driver. Aquí le tengo yo MySQL o dbc 5.2 driver. Le damos a finalizar y entonces nos sale esta ventana que es donde tenemos que configurar, construir el DSN. Esto es lo que os decía antes. Le estamos diciendo al ordenador, oye, tengo una base de datos que se llama así, de tipo MySQL. ¿Qué hay que hacer en esta ventana? En esta ventana hay que darle un nombre al DSN. Fijaros, Data Source Name, DSN. ¿Qué nombre le damos? El que quieras. No tiene nada que ver con el nombre de la base de datos. No tiene por qué coincidir. Puede ser el nombre que te apetezca. Yo lo voy a llamar, por ejemplo, pues no sé, ejemplo, guión bajo, origen. Después, puedes introducir una descripción. Este campo creo que era opcional, pero por ejemplo, yo le voy a decir conecta con la base de datos MySQL. Le voy a poner una descripción. Luego, importante, servidor TCP IP. Bueno, pues esto, si lo estás haciendo en tu ordenador, el servidor siempre es localhost. El puerto por el que conecta puedes dejar el que viene por defecto, 3306. Si te diera algún tipo de problema al darle a OK, pues cambias el puerto. Usuario. Bueno, pues como os dije en usuario, es root. Las bases de datos MySQL como usuario tienen root y como contraseña en blanco. Si todos estos datos están correctos, al desplegar este menú, tiene que aparecer un listado con todas las bases de datos MySQL que has hecho hasta el momento. A mí me va a aparecer un listado bastante largo. A vosotros, si es la primera vez que hacéis esto, os aparecerá únicamente la base de datos que hemos construido hace un instante. Luego entonces yo pulso aquí y fijaros todas las bases de datos MySQL que me aparecen a mí, pero entre ellas evidentemente está la que hemos creado hace un instante, Conecta Access. Me la está reconociendo. Luego entonces le digo que este DSN conecta con esa base de datos. Y luego fijaros como a la derecha hay un botón de test el cual podemos pulsar para ver si efectivamente este DSN funciona, para ver si este DSN ve la base de datos, conecta y es capaz de meterse dentro con este usuario y esta contraseña. Luego entonces le doy al botón de test y efectivamente fijaros como me dice que la conexión ha tenido éxito. Conexión Successful. Bueno, una vez esto le damos al botón de OK y si todo ha ido bien en la ventana de administrador de orígenes o de BC deberíais de tener no lo veía, qué gusto me he dado, deberíais de tener el DSN que acabáis de crear. Ejemplo Origen. Hecho esto, aceptas y cierras todas las ventanas que te encuentres a tu paso y ya por fin estamos en disposición desde nuestra base de datos poder importar la información que haya en una base de datos o de BC. ¿Cómo se hace? Bueno, pues ya esto es como vimos en vídeos anteriores, seguir el asistente y poquito más. Te vas a la pestaña Datos externos, dentro de Datos externos ni es Excel, ni es Access, ni es texto. Es una base de datos o de BC. Luego entonces pulsamos el botón de base de datos o de BC y este asistente no es igual que el que vimos en vídeos anteriores pero es muy parecido. Me pregunta si quiero importar o vincular. Vamos a decirle importar simplemente, ya sabemos para qué sirve vincular, aceptamos. En esta otra ventana ¿qué hay que hacer? En esta otra ventana si has creado el origen de datos, es decir, el DSN, tienes que irte a esta pestaña que dice origen de datos de equipo y aquí tienen que aparecer todos los DSN que hayas podido crear hasta ahora. Y fíjate cómo efectivamente está nuestro DSN, ejemplo origen. Al seleccionar este DSN, Access ya sabe que quiero conectar con la base de datos ConectaOrigen, se llamaba, creo recordar, ¿no? Bueno, pues selecciono el DSN y acepto. Fíjate como en la siguiente ventana del asistente ya me está reconociendo la tabla perteneciente a la base de datos, la tabla de datos personales. Pues esta es la tabla que quiero importar. Si la base de datos tuviera más tablas aparecería aquí una de abajo de otra, lo único que tendrías que hacer es seleccionar la que quieres importar y aceptar. Como solamente tenemos una, pues la seleccionamos, aceptamos, último paso del asistente, todos los objetos han importado correctamente, cerramos y ya tengo aquí la tabla datos personales. La tengo repetida porque esta es de otra prueba que he hecho yo en otro momento, pero creo que es esta. Y fijaros como si abro la tabla de datos personales tenemos aquí los tres registros que hemos insertado antes en la base de datos MySQL. Bien, pues este es el proceso, no es que sea difícil, pero son muchos pasos, hay que instalar programas adicionales y finalmente este es el proceso para conectar con bases de datos ODBC, bases de datos externas, fuentes de datos externas que no son gestores tipo Microsoft, sino que pueden ser otros. Si lo queréis hacer en Oracle, exactamente igual, pero bajándote el driver de Oracle e instalando el gestor de base de datos Oracle y así con cualquier otro gestor. Vamos a dejarlo aquí porque este vídeo se está extendiendo más de lo necesario y bueno, seguiremos avanzando en próximas entregas, así que os espero. Que os vaya bien. Hasta pronto.